Y vámonos con nuestra primera invitada de lujo aquí en Salitre Plaza, la estamos viendo bellísima, nació en Andes, Antioquia, pero se considera una gran llanera porque vivió un tiempo en Villa Vicencio, tiene una prodigiosa voz y una capacidad inigualable para imitar, es muy disciplinada y todo lo que se propone lo saca adelante, es simpática, familiar y es muy espiritual. El bravísimo para hoy, para María Auxilio, bellísima, nos lleva como una llanera, me gusta tu look, hermosa, qué buena amiga, qué buena amiga tienes, Mónica. Yo Liliana, es mi amiga, es la única persona que me dice Liliana, yo soy Mónica, Liliana, venga, tomando el cafetito así de tú a tú, cuando nos habláis así de puertas para adentro. Bueno Mari, ya llegó el momento. Y la única persona que me dice Mari. Bueno, la confianza. 12 de noviembre es el gran día, llega una obra que viene preparando hace mucho tiempo, María Auxilio Vélez, viene con María Auxilio TV, un recuento de los 60 años de la televisión colombiana con más de 25 personajes, más de 100 cambios de vestuario, muchas canciones, mucha coreografía, esto ya llegó el momento. Y llegó el momento, si es una comedia, pues justamente que estamos celebrando los 60 años de la televisión colombiana y se va a hacer, es un recuento, ¿no?, de aparte de la televisión, de los 60 años, porque en 90 minutos no se alcanza a contar toda la historia, pero es muy divertida y vamos a recordar a los que nos tocó la televisión a Blanco y Negro, ahí nos vamos. ¿Te tocó? No, ¿te tocó? No, digo yo, no. Ah, es cultura general. Me toca incluirme ahí para que la gente también, si me entiendes, sino que a mí me han contado la historia de la televisión, entonces, y también ahorita con San Google y con toda esa cosa, pues entonces se mete uno e investiga, Señal Colombia, esos especiales tan lindos que pasan de la televisión, entonces uno ahí se va empapando, pero a mí no me tocó esa época. ¿Cuál es el primer personaje que aparece en la obra, María Auxilio? El primer personaje es Alicia de Montejo, es la presentadora que salía en esa época, dando las noticias, la programación, que era con una capula así recta acá y acá con cabello negro así. ¿Y cómo salió? Inexpresiva, con unas gafas. Esta es la programación para mañana, a las nueve de la noche, telenovela, a las diez, noticiero, a las diez y treinta, cierre y fin de la emisión. Pero era inexpresiva, ¿no? Y ahí se acababa la programación, eso me cuenta. Sí, 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 claro, claro. O sea, eran dos programitas y después el televisor hacía... Y hasta las seis de la mañana, que aparecía nuevamente. ¿Qué personaje te gustaría a ti recrear en ese momento? Pues fíjate, me han dicho que Amparo Grisales, que es una de mis grandes divas, ¿eres capaz de hacer Amparo Grisales? ¡Ay, mi amor, divino! ¡Ay, este bizcocho que... A usted si no lo parto, mi amor, a usted me hace realizar mi vida, vea, ve, me merece. ¡Divino, divino, divino, mi amor! ¡Slexibilidad! También vamos a tener a Amparo Grisales ahí en, mi amor, el Yo me llamo, mi vida. Voy a estar con Jairo Martínez. ¡Ah, sí! Y vamos a tener invitadas también, mi amor, vamos a tener a Juli Iglesias, a Rafael y todo, y vamos a abrajarnos o los vamos a pasar, mi amor, dependiendo, pues, de si se llaman o no se llaman. Claro, claro, Amparo hace parte fundamental de la televisión. Divina, divina, divina. Divina la muerte. Como siempre. Mira, hay un personaje que no he visto que nadie lo haya hecho en este país, solo Mario Silio, porque no es sencillo. Y es Margarita Rosa de Francisco, que también, por supuesto, ocupa un capítulo importante en la historia de la televisión colombiana. Margarita, bienvenida también. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, acá desde Marruecos. No, estamos en Bogotá, Margarita. No, Salitre Plaza. Desde Marruecos quiero darle la bienvenida, nada más ni nada menos que a Mónica Hernández y a este, a Miguel, que nos acompañan aquí también desde City TV. Sí. Hoy vamos a tener unas pruebas fabulosas y vamos a tener nada más ni nada menos que a Mario Silio promocionando esta gran comedia que se llama Mario Silio TV. Muy pronto, a partir del 12 de noviembre en el Astor Plaza, los miércoles, va a estarse presentando a las 8 y 30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Ay, Margarita, muchas gracias. Margarita Rosa de Francisco. Algo musical, ¿le metemos algo musical al tema? Pues sí, no. Hay música también en Mario Silio y hay coreografías dentro de Mario Silio TV. Esto me ha servido para darme cuenta, mentira, no digo nada. ¿Qué? ¿Por qué, por qué? Cuéntanos, cuéntanos. Por ejemplo, si tú quieres una española, ella tiene a una paloma zambasino. Hola, muy buenos días, estoy encantada de estar acá en Bravísimo y estoy maravillada de, pues me ha tocado madrugar mucho, ¿eh? Y uno a esta hora de la mañana, pues no tiene la voz plena, ¿cierto? Pero le voy a cantar una canción un poquito, vamos a ver si se cortan despacio, dice Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre, más que un amigo, eres un mago diferente, andar a saltos entre el tráfico, de la media es el periódico, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, un día entre dos, parece mucho más que un día. ¡Uh! ¡Bien, Mario Silio! ¿Cómo ha sido la dirección y todo el trabajo con José Manuel Ospina? Ay, no, no. Tienes un tremendo director ahí junto a ti. Este señor, yo no lo conocía, pues nos habíamos visto, nos lo habían presentado, hola, hola, ¿qué hubo, qué hubo? Pero conocer a José Manuel ha sido encantador. Exigente, ¿no? Y ese qué gente. ¡Qué talento de este hombre! Es que nadie conoce el talento de este hombre, canta maravillosamente, es súper exigente y es un súper director que de verdad estoy encantada, encantada de trabajar con él. Y fue direccionando todo el tema de la obra. Espectacular, no, no, no. Betty la Fea está ahí, aparece en los 60 años y vamos a tener un poquito de Nicolás. También va a estar Betty la Fea, va a estar Gloria Valencia de Castaño. Doña Gloria Valencia de Castaño. ¿Cómo es? Doña Gloria, bienvenida también. Gloria Valencia de Castaño. Ahorabísimo. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio que es como el Congreso de la República Natural, donde se vive la historia de los animales. Los animales de la historia. Para Osilia, algún personaje que te haya costado mucho, de tesitura más difícil y que esté dentro de la obra. Que esté dentro de la obra, no, pues todos tienen un grado de complejidad y todo, pero... Hay unos que cuestan un poquito más, ¿no? Sí, un poquito. A mí la que más me ha costado, que me dice cuál ha sido el personaje que más le ha costado a Margarita Rosa. Sí. Margarita Rosa es un personaje muy blanco y me tocó trabajarla bastante, bastante porque no es fácil de imitar. Y, dudablemente, el que más me encanta en este momento y que se le pueden sacar muchísimas cosas a Amparo Grisales, porque ella... Sin duda. Ella es... Totalmente es presa. Esa diva, esa diva. Ella habla con el cuerpo. Ella habla... Claro, pero además, Marocilio, tiene ese manejo de voz que puede ir de una voz muy dulce, como la de Margarita Rosa, a una voz muy fuerte, como la de Alejandra Guzmán, por ejemplo. Bueno, pues sí, de verdad que sí. Allá también voy a estar así abriéndome de pie. Cuidado, Alejandra. ¡Horero infantil! Y voy a estar cantando Hacer el amor con ocho... Ah, perdón, con otro. ¿Ah, sí? Con otro. Regalamos un pedacito, Alejandra. Sí. Hacer el amor con otro... No, no, no... No es la misma cosa... No hay estrellas de color rosa... Casi me sacas un ojo. Alejandra Guzmán. Bueno, qué bella, me encanta. Ay, Vicky, pero Vicky toca con bailada. Porque es que Vicky es especial. Vicky, nuestra Vicky, nuestra talentosísima Vicky, que ya tiene un manejo de escenario maravilloso. Y María Auxilio, por supuesto, la tiene dentro de los 60 años de la televisión colombiana. Ya estuvimos acá en la televisión colombiana, claro. Los club del clan, vamos a recordar. Vamos a recordar... Esta. La tarde gris, tus alas desplumadas, la lluvia cruel, tu cabeza mojada. Buscaste entonces donde refugiarte, un tibio nido para calentarte. Y lo encontraste, gorrión, tú lo encontraste. Bueno, esa es... ¡Ay, pero no pierdo la parada! Claudia, doña Claudia de Colombia, bienvenida, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! Bienvenida a Bravísimo. Claudia, el río Vadillo... Y con esta voz y con esta gripa ahora. No, pero es que ese es el talento, el profesionalismo. Bueno, buenos días. Estoy encantada de estar aquí... ¿Cómo se llama esto? Bravísimo, Claudia. Ah, creí que era el Madison Squadron. Divino. Una canción que me hizo muy amiga de todos ustedes y vamos a recordarlas. Dice así... La sombra de mi recuerdo te seguirá. Por donde quiera que vaya de mis amores, te acordarás, te acordarás, te acordarás. Todos conmigo. La sombra, la sombra, la sombra... ¡Vamos, Miguel! La sombra, la sombra, la sombra... ¡Ah! Ahí se la tenemos. Ahí se queda. Más de 25 personajes. Recuerdanos dónde te podemos ver, porque la gente ya está ansiosa de comprar las boletas. ¿Dónde te vemos? Pero, por favor. Iniciamos el 12, el 12 de noviembre. Van a estar miércoles y domingos. Sí, los miércoles a las 8 y media de la noche en el Astor Plaza. Informes, puedo darlo en tuboleta.com. Sí, eh, 593-63-00. Y los domingos vamos a estar a las 6 de la tarde. Pueden ir con los hijos y todo. Claro, y que estamos hablando de la familia, es un plan absolutamente familiar. No sé, y sin groserías, o sea, es muy divertido y toda la comedia. O sea, pueden ir con la familia el domingo, plan familiar. Mi Mari, qué placer que nos hayas acompañado hoy. Tenemos regalitos de Aldeas Infantiles. Ay, qué lindo. Porque tú también eres amigaza. Sí, cuéntanos. De los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS. Y Miguel te tiene también otro regalito. Sí, regalito. Te he traído, estaba entre la rosa y la verde, al final te he elegido la verde, María. La verde, ay, qué lindo, gracias. Verde que te quiero, verde. Tú eres de Andes, Antioquia. Yo soy de Andes, Antioquia. Soy de Villavicencio y soy colombiana y de Bogotá y de toda parte de la camiseta. Y esta gran mujer se parece un gran... ¡Bravísima para... ¡Bravísima para...